El Club de Habladores De la misma manera que yo estuve en Miami para mi presentación Y grabé contigo a la una de la mañana Dije, ¿cómo no se lo voy a pedir? A la hora que se lo pidaba va a ser más decente que a la hora a la que nosotros grabamos Aunque no sé qué hiciste anoche No, yo no he salido mucho No he salido mucho Mejor que las tres de la mañana que grabamos esa vez Sí, que además los dos salíamos al día siguiente en avión Los dos Los dos, tú tenías Austin o algo así Yo tenía Houston Íbamos para Texas los dos Íbamos para Texas los dos Buen continente, Texas Porque hay que entender que Texas, para los que no lo saben Está aislado del sistema eléctrico nacional Porque ellos decidieron que ellos no necesitaban conectarse Que ellos sí iban a hacer su propia electricidad Tienes que reconocer que ya ahí hay un poco O sea, ¿cómo no va a haber Preppers, gente que se prepara para el apocalipsis En exceso en Texas Un estado que es Prepper No, y todo es un acre Cualquier bomba Austin es super woke Austin sí, Austin es una mezcla Mira, vamos a hacer ahorita una encuesta Porque siendo tú alguien aficionado O que te divierten como a mí Las teorías de conspiración Negacionistas out of context Y ustedes pueden encontrar abajo ese tweet Para que respondan a la encuesta Porque además está a nivel de encuesta Vamos a responder en la encuesta Con todos nuestros amigos del Patreon De los premios a las mejores conspiraciones del 2023 Lo que llama él los Despiertos Awards Las mejores conspiraciones de esta cuenta Que él se dedica a repostear cada una que se consigue Vamos con la mejor fumigación Porque para el conspiracionista Mirar al cielo Y ver que hay un avión pasando Y hay una estela Ya es un portal que se abre ¿Qué nos estarán metiendo allí? Bueno, según es que son una sustancia Sí, pero ¿qué hace cada sustancia? Porque Chemtrails Matarnos temprano Chemtrails comenzó No, lo primero que plantearon los Chemtrails Era que era lo mismo que se planteaba con el agua Que era aborregarnos Volvernos dóciles Para podernos dominar Eso tiene algo que ver con el HAARP ¿Sabes qué es el HAARP? No, pero el HAARP Si no me equivoco El HAARP tenía que ver con clima O son ideas mías Sí, pero creo que eso O sea, control del clima Pero también era como que Todo el plan del Pentágono Para controlar el mundo Y provocaba control del clima Generar terremotos Cuando nos diera la gana Ponerle agua al cloro Claro, esa conspiración anterior Era comunista Es decir, en los años 50 Eran los comunistas Los que nos echaban agua En el agua Fluor Sustancias Para volvernos dóciles Y podernos conquistar O sea, se cae el muro de Berlín ¿A quién vamos a buscar ahora? Es el propio gobierno El que nos quiere joder Pero esa viene de muy atrás Bueno, según los cubanos Siempre son los cubanos O sea, eso fue Cuba Eso fue Cuba Eso fue Cuba Ellos serían tan traumados Del comunismo en Cuba Que todo fue Cuba No, que Kennedy lo mató Cuba Lo mató Fidel Pero en un año En el que acaban de arrestar A un espía cubano Que llevaba más de 25 años Trabajando dentro del gobierno americano Yo siento que yo O sea, aún no se ríe Pero yo siento que es semi-verdad Y todo Exacto Es que siempre que estén los puntos De decir Pero qué coño Que es allá de Cuba ¿A Kennedy? ¿Señeron muy lejos? Todo Todo lo hicieron ellos A ver La mejor fumigación Está un tipo que tuitea Que fue en Maryland Un helicóptero lanzó mosquitos mortales Sobre una fiesta afroamericana De la costa este Sobre la FRAM 2023 O sea, hay burda de mosquitos En la FRAM 2023 Y entonces es el gobierno El que nos lanzó un mosquito mortal No hay pruebas de que nadie haya muerto Sí hubo un exceso de zancudos ese día Pero un exceso de zancudos ¿Con respecto a qué? A saber Hay un peladero Generalmente ahí hay tres personas Que el carajo que abre y cierra el peladero Alguien que cruza por el peladero Porque su casa queda por allá Y una gentica que llega y se va Porque quiere hacer el amor en el peladero De repente el peladero Se llena de gente De bolas que aparecen zancudos De todo alrededor Diciendo Estoy oliendo una cantidad de gente insólita Y no Yo pienso que los zancudos son innecesarios Es lo único Debe haber alguna razón obviamente Que aporta Al círculo de la vida Y todo Pero Sí hay para el círculo de la vida Pero estaba pensando En que el otro día leí algo Que me dejó asombrado Que leí a los zancudos Porque O sea ¿Tú los puedes eliminar? Toda la dinámica Bueno lo que están haciendo Para eliminar el dengue Es que están sacando unos zancudos estériles Que pegan la esterilidad Los lanzaron en Bogotá Los lanzaron En unas ciudades de Brasil Y están teniendo un éxito arrechísimo Porque la mitad de la población Se vuelve estéril O tienen un virus dentro Que mata el virus del dengue O sea unos bichos más envenenados Que todavía no sabemos O sea para los comparacionistas ¿Qué va a ocurrir? Claro Pero ¿Sabes lo que? En realidad Empezaron a hacer esos zancudos Y que para eliminar el dengue Pero Nos querían joder por otro lado Y entonces cualquier otra cosa Que ocurre en América Latina Es que nos metieron el zancudo ese ¿Por qué no lo probaron en Estados Unidos? Y ahí también está la otra Que como efectivamente En América Latina Probaron vacunas Y probaron vainas Terribles Y no le decían a la gente Que no las estaban probando Como lo hicieron con los afroamericanos En un momento dado Todo el mundo tiene derecho A su comparacioncita No y el FDA no quería sacarla Supuestamente como por 20 años Algo así Como que no querían dar información De todo lo que habían recolectado Durante todo esto Y era como que ¿Cómo crees que uno se vacuna? Sí ¿Pero qué es eso? Y hay un libro Que es de Dr. McCuller Que él lo banearon De todo el internet Está baneado Y Él sacó un libro Que se llama La realidad del Y en ese libro Él explica todo lo que se ha sabido Antes de todo esto Y ¿Cómo hicieron simulacros Meses antes? ¿Cómo hicieron ¿Cómo hicieron ese tipo de test En el En ¿Qué es el Ahí está ese centro? ¿Dónde está el rollo? El rollo de todo Comenzó por negar Que salió del laboratorio Pero ese laboratorio Está en plena En una ciudad Que es gigante El mercado El mercado donde supuestamente Comenzó el paciente cero Está aquí Pero eso es mentira Aquí está Pero esto es lo que te quieren vender Por eso es que la caga Está aquí Y aquí está El centro de investigaciones La gente tiene derecho A preguntar Si esto lo vamos a tener que quitar De Google Cada vez que diga O Vamos a tener que hacer A que la gente lea labios Estéfano ¿Tú crees que eso YouTube todavía se pone para el caso? Sí A mí ya me lo ha hecho Sí Cada vez menos Pero en la época Yo daba recomendaciones Y no, no Nadie puede hablar de esto ¿Cómo me vas a decir Que salió del Hay como tres laboratorios En el mundo Que trabajan con Y está el Y me vas a decir Que salió del mercado Yo reconoce que se te fue Además apenas salió el informe De que un año antes Les habían hecho Unas observaciones De que para sus dispositivos De seguridad Están un poquito Y no solo eso Sino que están en medio De una ciudad gigante De tanta gente Que ese tipo de cosas Se hacen en un desierto En el medio de De Bogotá Bueno pero es que en China En China hay demasiada gente Entonces no saben Dónde hacer las vainas Pero a mí lo que me parece Que se prestaba Para mucha conspiración Porque comenzaba Con algo tan improbable O sea con una propuesta Tan improbable Que no, no No fue el laboratorio Fue aquí Quique Papá comienza por el laboratorio No y ni siquiera En el mercado ese Vendían murciélagos Eso se supone Ponte tú que hay cruces Pero comienza por el laboratorio Seme honesto Seme honesto Papá O sea John Stuart lo decía De una manera divina Quique Hay un olor increíble A chocolate En Hershey, Pensilvania ¿Qué será? No Se mezcló el cacao Que venía del Medio Oriente Volando por el aire Con unos Marico Las fábricas de Hershey Están al lado ¿Ok? No me puedes decir Que el sabor chocolatoso Vino volando Encima del mar Hay muchas cosas Lo que tú has escuchado Del CERN Me suena El CERN es el acelerador El acelerador de partículas Que está entre Suiza y Bélgica Más grande del mundo Es una locura Porque es Papá Túnel subterráneo ¿Cómo no van a darle queso A los conspiracionistas Que hay un túnel subterráneo Que cruza dos Una frontera Que todo lo que se hace allí Es increíblemente Entre comillas Insólito Es decir Construimos todo este túnel Para acelerar partículas Para investigación O sea Esto no genera energía Esto no cura nada Esto simplemente Queremos ver Si existe el bosón de Higgins Y eso El miedo de eso Es que pueden ser Un agujero negro Obviamente Tan chiquito Que no puede Eso no se puede No se puede ir nada por ahí Pero no hay nada Te has pegado Los tuyos Hechos loco No pero eso Eso ya lo comprobaron Sí claro Pero eso es muy chiquito No lo pueden hacer Pero ajá Y si se les va de las manos Es un poro negro Una cosa así Claro Pero un poro negro Ojalá O sea Si tiene la gravedad Que tiene Mira Está entonces Este Está la de ¿Qué son esas estelas Que dejan los barcos en el mar? Que no se engañen El gobierno está vertiendo Sal en el mar Con esto La hacen no apta Para consumo Y obligan a comprar Agua embatellada Abre los ojos Marta Marco Yo me tuve que meter A buscarla Dije Esta tiene que ser Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Claro Pero el abre los ojos Hay algo con lo que Los conspiracionistas Juegan mucho Y es el FOMO El fear of missing out Y si fuera verdad Me están vendiendo agua Me están jodiendo Pero la otra que yo hago Es Ay si es verdad Yo puedo evitar A una organización De gobiernos Tan arrecha Que se pusieron de acuerdo Para echar sal en el mar Igual yo no lo juzgo Porque Si está chévere preguntar Está bien que se pregunten Mira Ajá Esto es así Pero Es mejor Es mejor preguntar A veces Ojo No el dueño No puedes ser Tampoco te la tiras El dueño de la verdad Simplemente está bien Pregúntate Si las cosas son así Claro Es que tú saltas muy rápido Cuando eres conspiracionista Faltas el escepticismo sano A veces hasta como ejercicio filosófico Es decir Creo que los teraplanistas Son divertidos como ejercicio filosófico Ya va Si uno realmente quiere Tener una cabeza racional Uno no puede asumir Y admitir todas las verdades como tal Déjame Pero no saltes a Es redonda Sino ¿Por qué me dicen que es redonda? Ah ok En la línea de horizonte Ah no Ya me lo explicaron En los mismos tipos se fueron Quique voy a tirar un láser Si fuera redonda No aparecería en el cubo ¿Cómo está? No aparece en el cubo Los caras eran Quique Bueno papá Muy bien Comprobaste lo mismo que los demás Hiciste otro ejercicio de escepticismo Verga Entonces ¿Cómo nos engañaron ahora? Verga Estás partiendo de la premisa Que te están engañando A pesar de la realidad O como en Australia Que todos son actores Según muchos Que todos los australianos son actores Sí Que no existen Que son actores Hay teorías fuertes de eso Fuertes Básicamente Fuertes como un pase de perico Como Truman Show Como Truman Show Más o menos Que ya todos son actores Y que Australia no existe Yo podría entenderlo Si vemos el hecho de que Cuando uno buscaba noticias absurdas Había dos fuentes Que no te iban a fallar Nunca China y Australia O sea Si tú buscabas Old News Australia Mujer se casó con cocodrilo Canguro le ganó a señora Y lo botó de su casa Durante 20 días Y luego lo dejó entrar Vaina Araña mata A todo un kinder Tú decías Verga Este lugar no existe O sea Nadie Es como Florida Que vienen unas noticias de Florida O sea En Estados Unidos tú lo sabes Alguien dice algo Ajá Pero ¿Dónde fue eso? En Florida Claro Obvio Es un lugar donde la gente Donde comenzó el flesh eating El tema de la droga Que te volía caníbal El Baño de sal Los baños de sal Ok Era loco Eso había Después Primero hubo uno Y después Atrás de él Vinieron como cuatro más Bueno porque ese es el otro rollo Que copian la vaina Luego está Están fumigando Con Con los chemtrails Con los chemtrails Alucinados O sea Los aviones están quitando Por eso hay gente que le dan los controles Y ni se mete No tengo ni idea de que ni se mete Pero En conclusión es polen O sea Nos están polinizando Con Polen ¿Cómo es posible que sepan Lo que va a pasar en verano? Ah claro Que lo sueltan ellos Esto es como los piojos Claro cuando Antena 3 O el gobierno dice Va a haber una Tantos zancudos en verano Cuídense tal Dice ¿Cómo Son ellos que sueltan Con las avionetas Encima de los colegios Los piojos Para vender antipiojos Yo no sé si es para vender antipiojos Pero llega un momento En que uno El que ha tenido que lidiar con piojos Dice Marico Lo están soltando encima de los colegios Es la única explicación Para que tú Bañes a tu chamo Lo peines Hagas todo ese ritual Y al otro día te vuelve Que tú dices No O sea Alguien le llegó con una manguera Y se lo disparó Esto no Esto no No puede crecer así Yo creo que De cierta manera O si no se ha hecho todavía El clima Puiese ser Más o menos controlable Hasta cierto punto Bueno Si se puede Pasó al revés A los cargueros Tratando de que Eliminaran la cantidad De azufre Que emitían para el aire Se les empezó a pedir Un tipo de diésel Más sano Este diésel Emitía menos azufre Y también menos sales Y en un tramo particular Del mar del norte Se encontraron que Disminuyó la lluvia Dicen ¿Por qué disminuyó la lluvia Tan drásticamente De un año para el otro? El vapor Que echaban los tanqueros Que recorren toda esa ruta Llevaba sal Y permitía la condensación De nubes Entonces Descubrimos la ingeniería Del clima Pero al revés Tratando de salvarla Generamos un problema Lo que los tipos dijeron Que era positivo Era bueno Entonces efectivamente Podemos afectar Mucho más el clima Del mar De lo que creemos Y están empezando A colocarle disparadores De sal Pero al aire Para que la sal Se cristalice Y genere nubes Dentro de los barcos No vamos a ponerle azufre Pero vamos a remediar Lo que nosotros generamos Yo creo que sí Hay muchísimas cosas Del clima Pero es que ahí está Lo bueno de los comparacionistas Dicen No, no existe El cambio climático Nosotros no estamos Afectando el clima Pero cuando ellos quieren Pueden generar un terremoto Y te dicen Marico Es una de dos O podemos afectar el clima O no podemos afectar el clima Pero tú no puedes Que afecte el clima Cuando es el pentágono Y cuando es tu carro Que está afectando No, mi carro no Que me quieren quitar mi carro Y meterme un carro eléctrico De gay Y a mí no me van a llevar A la gaitud A puro carro eléctrico A puro Tesla Macho Gasolina Diesel Tuviste lo que tuvo que sacar Elon Musk Para que la gente Sienta que Tesla es de macho Cybertruck Cybertruck El carro es macho Que es un truck Que es lo que tú quieres Con un truck Transportar Sentirte poderoso Tal Le tuvo que caer a tiros Con una pistola Con una ametralladora Esas de De gángster de película Un Tommy gun Esas que tienen Disparador redondo Para que el tipo Para que tú sintieras Que era de macho Bueno En el podcast de Joe Rogan Ellos salieron en pleno podcast A darle con una flecha O sea Tienes que salir a venderlo Con Joe Rogan Para que es una flecha Es como el Marlboro Sabes que el Marlboro En esa época Los cigarrillos eran sin filtro Los hombres fumaban cámaras Sin filtro ¿Cómo le vendemos cigarrillos Con filtro a los hombres? Fue la pregunta que le hicieron a Ogilvy Y Ogilvy salió Puso a fumar a un vaquero Nadie va a dudar de un vaquero No había salido a Broward Mountain Y el vaquero se convirtió En el símbolo del macho Que podía fumar filtro Y fue la manera Que los hombres Empezaron a fumar con filtro El filtro en el Marlboro Es Joe Rogan Manejando un Cybertruck Tenemos que lograr Que la gente no crea Que esto es de De progre Más que de gay Porque nos van a quitar la gasolina Ajá ¿Cuál le botas tú a este? Yo creo que La mejor fumigación En las estelas En los barcos Me parece la mejor Allá no podemos botear Pero fíjate Yo estoy con ellos Las estelas en los barcos Es lo mejor O sea pensar que el agua Del mar es salada Porque los gobiernos Le echan sal Implica un nivel de organización Que es donde a mí Se me caen todas las teorías De conspiración La mayoría Que es que le estás atribuyendo Una organización a los malos Que no Si los buenos no se organizan ¿Por qué vamos a creer Que los malos sí? Yo he visto cuántas veces Había batallas De mafiosos en Nueva York Que era cada 5 o 6 años Se mataban entre todos Y ese fue el momento Que el crimen organizado Llegó a ser más organizado Pero los mosquitos Cuidado Sí Porque los mosquitos No tienen sentido Sí Eso pasa como Coladitos ¿Sabes? Como Qué fácil Qué fácil hacer que los mosquitos Nos maten ¿No? Mejor Este es Mejor pensador ¿No? Mejor pensador o pensadora A ver ¿Por qué nunca Vemos meteoritos Cruzando el cielo Hacia arriba? Nunca entran En nuestro espacio aéreo Desde el sur Siempre caen Hacia abajo O sea nunca Pero yo sí he visto Meteoritos salir desde abajo Lo que pasa es que La mayoría de los meteoritos Uno los ve en el cielo Cruzando Bueno es que hay muchas Muchas preguntas Que nosotros ni sabemos Esta es buena Esta es buena Tengo que reconocer Que esta es buena Esta es buena Quizás son ilusiones O sea porque si Los voy a ver así Y así Y no los voy a ver así Capaz alguno de nuestros Aroescuchas Quiere levantar la mano E intervenir Y explicarnos esta De España me duele Esta es brutal Ponen fotos de la gente En las estaciones espaciales Qué extraño Si realmente están en un ambiente De gravedad cero Por qué no están Sus cabezas Alineadas con su cuerpo Estás estúpida O sea La razón por la cual Nuestras cabezas Se alinean con nuestro cuerpo Es para que no se caigan Porque la gravedad Nos la jala En el momento que no hay Gravedad jalándonos la cabeza Obviamente nuestro cuerpo Va a estar En unas heces Una vaina Relajado Porque no tiene que luchar Contra ninguna gravedad O sea La pregunta Este sí es un animal Con cédula Total Pero me encanta Capaz no tiene ni cédula Pero se tomó Se tomó el trabajo De tomar fotos En la estación espacial Y hacer la rayita De la cabeza Y la rayita De la columna vertebral Como que descubrí algo Y yo creo que eso es algo Que disfruta el combinacionista La cartelera con hilos Pegadas entre Recortes de periodo Que tú estabas a 10 minutos De tener la cartelera con hilos Pegando hilos Pegando Volviéndose loco Volviéndose loco Como en manifest Como en manifest Claro Pero es que yo creo Que esa actividad te pone A ver A mí me gustaba Y me gusta repasar Las rutinas Escribiéndolas en marcador En pizarra Pero Cuando salió Doctor House Que escribía en vidrio A mí me da un placer enorme Preparar un chiste en vidrio Quique Pero esta premisa Y tal Y yo decía ¿De dónde saqué esto? Y cuando he dicho Marico Doctor House Me lo pegó O sea Sentirte que eres parte ¿Ves? Tiene pizarrón El científico de la NASA Yo también tengo pizarrón Yo tengo la misma validad Que el científico de la NASA Eso es todo ¿Tú has visto los videos De Buzz Aldrin Diciendo que no Que no fuimos a la luna? No los he visto O sea Él lo dijo Varias veces Es una locura Buzz Aldrin ¿Sabes quién es Buzz Aldrin? Sí, claro Bueno Pero los que no saben Buzz Aldrin Porque todo mundo conoce a Armstrong Pero nadie sabe quién es Buzz Aldrin Buzz Aldrin es Él uno de los que estaban Con Armstrong En esa misión Que supuestamente fueron a la luna Y él Yo he visto dos videos Uno en un documental Creo que es de History Channel No me acuerdo cuál fue Donde él dice que Vieron un UFO Pero era una luz extraña Era algo Y que ellos Automáticamente Cuando tú ves algo Que no se supone Que debería estar ahí Automáticamente es un UFO Entonces Ellos lo reportaron Y hubo una cosa rara ahí De que no se De que De que no se reportó Se hicieron unos locos Todo el mundo se quedó callado Todo el mundo lo estaba viendo En ese momento en vivo Y después Hay una rueda de prensa Que este es el que más me Me afectó Que digo Wow Si lo dijo ahí Es porque de verdad Si no fueron Es que está con una niña Y la niña le dicen ¿Por qué no hemos vuelto a la luna? Está en TikTok por ahí Y él le dice Wow Tú no deberías estar preguntando eso Es una pregunta muy intenso Yo debería estar preguntando eso Y creo que tengo la respuesta Y la respuesta es que Nunca fuimos Y se lo dice así Frío a la chama A la niña Es vos alning Una Es vos alning Esperando que le paguen Unas utilidades Que no le han pagado De la NASA No me ha caído No me ha caído La pensión Fácil Tengo rueda de prensa esta tarde Tengo rueda de prensa esta tarde Fuimos No sé si fuimos Porque si hubiéramos ido A mí me deberían plata ¿Verdad? Yo tengo una teoría De que a Armstrong Le ofrecieron demasiado Le dijeron Mira vas a ser un prócer Vas a ser un El puto amo Te quedas callado De que tú mueres Con que fuimos Y aquí Y tu legado va a seguir Por generaciones Porque tú vas a Nada Yo tuve la oportunidad De ir al lanzamiento Del primer Artemis Ajá Y es impresionante Como Armstrong es En todo En Caminabral Ahí en la NASA Es Dios Ahí es Dios 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 Hay un edificio gigante Que se llama Que se llama Se llama como él Es como si Los músicos de Doors Que si el bajista Estuviera ahorita diciendo ¿Sabes qué? Todo eso lo cantaba Otra persona Como que le dadillo El hecho de que Ah Doors Jim Morrison Éramos cuatro Coño tu madre A mí me prometieron Fama y locura ¿Sabes qué? Jim no cantó Nada de esa vaina Se lo hizo el mismo Carajo de Miri Vanillo No Él no escribió Nada de esa vaina La escribió No sé quién Es burda de loco Que por lo menos Los países que más Conflictos tienen A nivel Yo diría que económico Que si Estados Unidos China Rusia Y quién es el otro Canadá Y Canadá Ellos En lo único que coinciden Es en Ir a la España Ellos van Se comparten muchas cosas Es lo único que coinciden De resto Nada Claro Pero me parece que La carrera espacial O sea Hay una razón Que me parece Más de peso Para creer que no fueron A la luna O que en todo caso Hubo un staging Que es que La carrera Cuando Kennedy dice En el discurso Kennedy se lanza La de Chávez Déjame decirte Cuando Kennedy dice En el discurso Antes que se acabe la década Pondremos un hombre en la luna La realidad es que Los que están en la NASA Dicen ¿Qué fue lo que dio este loco? ¿Qué? Que tenemos que hacer esto Antes de cuándo? Y cuando se llama La carrera espacial Es que fue la carrera espacial Fue una locura Tratar de hacerlo Antes de que terminara la década Con la tecnología Que se tenía en ese momento Estamos hablando Que si 16K Tenían de memoria Para almacenar Lo que podían Se hacían cálculos a mano O sea Había un poco de mujeres Calculando a mano Floppy Y tipos diciendo ¿Qué dijo la Jeva? Esa es la ruta Que tengo que tomar Si no lo calcula la Jeva No me monto Y esa la revisa Y era verdad O sea Los tipos decían No Yo quiero que me revise Tal matemática O sea No es lo que la probaste Con la Lisa Se lo preguntaste a Siri Sino que dijo Romilda A mí lo que me da risa Es como Ahí se ve la bandera Hermano La bandera se va a estar viendo ahí Yo honestamente creo que llegaron Pero es por lo mierdero Que fue toda la operación Yo creo que llegaron Y no se bajaron No es eso de que caminaron Pero lo que sí me parece Lógico es pensar En medio de esa competencia Reputacional Porque era más Un peo de No es que vas a hacer en el espacio No es que llegaste Y montaste una casa Sino de quién llegó Cuando los otros Ya pusieron un tipo orbital Los gringos entraron en locura Y dijeron Llámate a Hollywood Que es lo que nosotros sabemos hacer De una Y eso es lo que ellos saben hacer Es decir Cuando tú comparas Estados Unidos A nivel mundial En educación En natalidad En mortalidad infantil No es un país del primer mundo Para nada En la última prueba PISA Que es internacional Que es donde están Los adolescentes En educación Están en el culo también O sea Nada que ver Pero saben vender el hecho No pero aquí es Pero en Canadá No me dan seguridad social No Estás loco Aquí es la vaina Y tú compras que aquí es la vaina O sea Tú tienes que cruzar por el Darien Y seguir hacia arriba Los canadienses están ofreciendo visa Que sepa soldalla Que sepa chaclado Mexicano La que te dé la gana Porque necesitan obreros Y la gente está aquí Que no Yo quiero ir a pasar frío En Nueva York Montar una caja de cartón Hasta que me resuelvan Tú no estás entendiendo nada Pero Marico Hollywood te lo vende Demasiado bien La vende demasiado clara Bueno Está esta de científico Está esta Que ya yo la vi Y yo pensé que era un chiste Mucha gente publicó esto Y yo lo vi en un podcast Una chama diciendo Leí esto Hoy está locura La edad de todos hoy Es 2023 O sea Ya te voy a explicar Sabes que hoy en día Toda la población De todo el mundo Tiene la misma edad Hoy es un día muy especial Y solo ocurre una vez Cada mil años Tu edad Más tu año de nacimiento Es igual a 2023 Es tan extraño Que incluso los expertos No pueden explicarlo Revisí y verás Que edad 2023 Hemos tenido que esperar Mil años para esta respuesta Tengo 69 años Nací en el 54 Entonces 69 más 54 2023 Esto es lógica Pero Cuando utilizas Todo el fraseo De cada mil años Los científicos No se lo explican Un estudio Un estudio Reveló Un estudio reveló ¿Qué estudio? La última persona Que dijo esto Desapareció misteriosamente Tú le agregas Eso a lo que tú quieras Y tú dices Y yo vi una chamba Llegar a un podcast ¿Vieron esto? Y las panas la veían así A mí lo que me impresiona Son el peo de los estudios Un estudio Revela que tal ¿Qué estudio? ¿Quién estudió eso? ¿Y quién sacó eso? ¿Qué estudio? Yo se los decía Un estudio dice Que esto da cáncer Que lo otro da cáncer Que esto tumba el pelo Que lo otro Te tumba el huevo Entonces como ¿Pero qué estudio? ¿Quién dijo eso? ¿Qué clase dijo eso? ¿Y de cuándo? Tú puedes buscar estudios Del 69 Y del 65 Que hablan de que El cigarrillo no da cáncer Y además Te da súper energía Es súper bueno Etcétera Que los pagaba El instituto para estudios Del cigarrillo Que lo financiaban Las tabacaleras Entonces Si es por estudio Hasta los béisbolistas Ahorita hay que Hay que buscar Como loco No solamente la fuente Sino quién financió el estudio Y luego que consigas Quién financió el estudio Te tienes que ir a los Panama Papers Para descubrir que esto Es propiedad de este conglomerado Que el dueño es Los hermanos Koch Que están detrás de todo Eso me acuerdo A Painkillers ¿Viste la serie de Painkillers? No Es una locura Painkillers Es sobre el oxicotin Sí Claro Y cómo le metieron plata a eso Y nada Están ilesos Y como si nada Ahorita están La Corte Suprema Decidiendo si van a seguir ilesos Y es un peo Porque Es que los juicios Abancarios Digo marico Cómo puede una gente Que volvió drogadicta A Estados Unidos A nivel de que los estados Deben millones de dólares A gente que estaba bien A gente que estaba bien Pagó millones de dólares Y todavía dicen Oja, pero ya después de esto No puedo tener ningún juicio civil No, no Tú tienes que estar pagando Hasta que te mueras Con yo tu madre Hasta que no te quede nada Pero bueno Son los Sacklers Salud a la familia Bueno, entonces Entre estos Perdón ¿Qué? No, bueno Patreon o no Patreon Ahorita viene lo bueno No importa Ustedes están viendo esto Porque quieren, ¿verdad? Ya no lo dije Y se ofenden Eso es su problema Y se ofenden